Bueno, tercer tema. Tercer tema que ahorita, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la agencia digital que dirige, Pope Merino, pues está prometiendo, o más bien está presumiendo, que supuestamente ya estamos conectados, que los C5, yo lo he probado como cuatro veces y no me ha podido conectar ni una sola vez. Solamente me llegó un anuncio de Google que Google había bloqueado un intento de entrar a mi cuenta de correo electrónico por haberme tratado de conectar a un C5. Entonces, pues yo tengo esa notificación, yo sí sé que te puedes meter y tener un poquito más de seguridad y demás, pero para la gente que no lo sabe y que de repente se trató de conectar a uno de estos C5 y que de repente se está colegado a tu cuenta de correo electrónico y se conecta inmediatamente a tus cuentas de Twitter y demás, ¿hay riesgos? O sea, ¿podemos perder esta privacidad, estas cuentas, estas passwords o claves para nuestras cuentas que tienen prácticamente toda nuestra información o no? Siempre va a haber riesgos. El hecho es que el riesgo no está en la herramienta, no está en la plataforma, no están las aplicaciones, está en la forma en que el usuario utiliza la aplicación, en qué datos das y qué datos no das. Entonces, hace rato tratábamos de aterrizar este tema a un colaborador mío y yo y encontramos una frase que nos pareció priceless. Piensa en CNN, piensa en tu mamá y piensa en tu jefe cada vez que utilizas una plataforma digital. Y es cierto, ¿no? No quieres aparecer en los medios con algo que tal vez puede ser muy íntimo, no quieres que tu mamá se entere de algunas cosas que has hecho en medios electrónicos, no quieres que tu jefe se entere también de otras cosas. Sin embargo, públicas a dónde vas, cuando comes, que no comes, tu ideología, ¿no? Yo vi tu Twitter ayer cuando compartiste lo que pensabas del tema de Carolina Herrera y respeto tu perspectiva, pero la tuya es distinta. Pero yo no la vi atacándote, sin embargo, vi a un ejército de personas que no saben del tema atacándote, ¿no? Y entonces empiezas a analizar, ¿Genaro debería darle ese uso a su red social? O mejor debería de limitarlo a decir, hoy en la noche, punto y contrapunto, con fulano de tal, ¿no? ¿A qué nos lleva a la red social? ¿Qué muchos han hecho eso? Yo no, a mí me sigue gustando seguir poniendo todo. No, y está bien, porque es parte de tus libertades. Lo malo es que las libertades de otros empiezan a violar tus libertades de expresión. Y es donde viene el riesgo principal. ¿Qué tan libre quieres ser utilizando plataformas digitales? No se trata de satanizarlas. Yo odio satanizar las plataformas digitales. Creo que son la mejor herramienta de colaboración en este siglo. Son lo que nos van a hacer evolucionar en muchos temas, desde tejido social hasta tema cultural. Pero hay que saber utilizarles. Hay que concienciar, como lo decían en la cápsula anterior, es importante concienciar desde casa, desde la academia, desde el trabajo también. Ya es responsabilidad legal concienciar en el trabajo que haces con tus datos personales también. Claro. Juan Manuel. Pues sabemos que, igual quienes vivimos de la Ciudad de México, veo riesgos en todos lados. Luego vivimos en la calle todos los días. En los aeropuertos. Todos lados. Hay que simplemente estar consciente de cuáles son los riesgos en contextos digitales. ¿Quiénes son las personas con las que realmente estamos interactuando? Si es que son ellas o no. ¿Qué nos puede pasar si le damos clic a algún vínculo? Si nos llaman. Si tenemos que instalar algo para darnos Wi-Fi, etcétera, etcétera. Entonces, sí tenemos que tomar control. Y soy muy enfático en tomar control en tres cosas. Primero, las configuraciones de las aplicaciones que usamos. Nuestro Google, nuestro Facebook, etcétera. Ver quién puede ver esos contenidos. Lo queremos restringir o no. Es nuestra decisión. Sabemos ya con conciencia qué puede pasar si tenemos toda la información en línea o no. Y es nuestra decisión. Lo chiste es que sea nuestra. Lo segundo tiene que ver con cómo identificar los riesgos a nivel ya más a nivel de virus y de extorsiones y ese tipo de cosas. Dónde guardamos nuestra información personal. ¿Qué pasa si nos lo roban? ¿Qué pasa si nos toca un virus? Y tener control ahí de nuestros equipos. Y lo último tiene que ver con intercambiar usos. Estamos, insisto, estamos creando cultura digital. Y la podemos crear intercambiando, como decíamos ahorita, ¿no? Tenemos abuelitos y adolescentes en casa. Platiquen. Platiquen porque los dos tienen mucho que aportar. El dato que dabas en el comercial, creo que es importante destacarlo, que las personas que más sufren extorsiones o que más sufren robo digital son las personas adultas mayores. Exactamente. Y el tema es que, pues sí, vamos a ir aprendiendo. Debemos de tener más colectivas y organizaciones que hagamos mayor educación para tomar control. Creo que la visión que el gobierno controle o que las empresas controlen lo que está o no está puede ser muy peligrosa. Nos puede llevar a contextos de, justamente, control social. Y la otra cosa que es muy importante es decir, mis datos son mis datos, son mi persona, ¿no? Y esa presión desde el consumo, también desde los derechos humanos, por supuesto, pero desde el consumo va a ser muy importante porque eso va a estar obligando que tecnológicamente, en el nivel de política de empresas y políticas públicas, se vea reflejado justamente en las adecuaciones. Hemos visto que hubo certificados de seguridad gracias a la presión. Hemos visto que la Unión Europea tiene un esquema de protección de datos personales que inclusive te quiere garantizar la posibilidad de portar y llevar a diferentes plataformas tus propios datos. Se vuelve mucho más apropiada a los tiempos que estamos viviendo. Claro. Y acuérdate, porque nos quedan todavía seis minutotes de programa, pero quisiera que fuéramos a hablar ya sobre qué hacer, ¿no? Recomendaciones para la gente que nos está viendo para que puedas navegar de forma más segura, para que tus datos personales no sean vulnerados, para que si quieres hacer sexting no te vayan a extorsionar, etcétera, etcétera. Tú tenías algunas por aquí escritas. Ya estoy escribiendo, pero después que son tantos, como justo tantos temas, porque cuando se habla justo del qué hacer, se abre un montón de posibilidades, porque de pronto yo pienso en ese proceso de cómo aprendí de manera personal a no solo a protegerme, sino a autodefenderme, que es como muchos de estos términos que a mí me encantan, de la autodefensa feminista, ¿no? Que también se toma mucho desde los movimientos hacktivistas, por ejemplo, y que se ha hablado también desde los movimientos ya no solo cyberfeministas, sino hacktivistas, hackfeministas, por ejemplo. Entonces, a mí me gusta pensar como en dos terrenos. Uno es en las redes sociodigitales, pensar en, sí, protegerte, digamos, a nivel usuario, donde tú puedes ver quién, decidir si quieres que eso te conviene que lo vea todo el mundo, porque a lo mejor es una ponencia, ¿no? Que necesitas que la gente vea, que estás en contrapunto y te puede servir académicamente, qué sé yo, pero que de pronto puedas decidir algunas cosas que no quieres que sepan, como que vas a irte a un viaje y solo quieres que lo sepan tus familiares. Digamos que ese es como un primer nivel en el que se puede, hay muchos tutoriales en línea, incluso te puedes acercar como tu amigo, amiga de confianza, amiga de confianza, en el que puedas hablar de eso. Pero hay otro nivel que me parece que es un poco más profundo, no porque sea ni escabroso, ni complejo, ni mucho menos, sino porque es un poquito más invisible, que es justamente el tema de cómo protegerse o cómo autodefenderse de estas corporaciones que están haciendo esta minería de datos terribles con tus emociones y demás, ¿no? Ahí sí me parece que hay una autodefensa un poquito más fina, un poquito más específica, que yo quisiera conectarlo justamente con el hacktivismo, por ejemplo, empezar a utilizar herramientas que se vinculen con el conocer cómo funciona tu herramienta, reivindicar, yo soy una defensora de reivindicar el término hacker, por ejemplo, me parece que los medios, la verdad es que han tergiversado mucho este término, porque en realidad una persona hacker, ya no solo un hacker, porque muchas mujeres somos hackers también, el feminismo ha hackeado el patriarcado, ¿no? De muchas maneras, pero bueno, lo que quiero decir es que justamente hablar del movimiento hacker implica el reapropiarte de tus herramientas, conocer cómo funciona, que no sea algo terrible, que no sea algo ajeno, sino empezar a decir, bueno, ¿cómo funciona esto? ¿me sirve o no? Yo particularmente soy usuaria de software libre desde hace 10 años, no he muerto en el intento, no me he quedado sin trabajo, eso siempre lo digo. Entrega siempre todo a tiempo, soy diseñadora gráfica, no sé cómo lo logro, si quieren luego platicamos de eso, pero a lo que voy es que me parece que, al menos de manera muy personal y disculparán que comparta mi experiencia, pero creo que puede ser de utilidad, es mi manera de acercarme a esta autodefensa ha sido a través de mis prácticas y ha sido a través de entender que no todo es Apple, que no todo es Mac, que no todo es Microsoft, ¿no? Que en mi caso uso New Linux y no he muerto en el intento, ¿no? Y que vengo de ser una usuaria común, cuando digo común y corriente me refiero a que no tengo ninguna habilidad, o sea, no estudié ingeniería, ¿no es lo que quiero decir? No eres extraterrestre, no soy extraterrestre, no vino Richard Stallman y bueno, sino que en realidad es esta nueva apropiación. Entonces, ¿qué me ha pasado a mí particularmente con el tema del software libre? Que me ha ayudado a conectarme con otras herramientas de autodefensa. ¿Cuáles pueden ser? Herramientas para el anonimato. No hay que satanizar el anonimato. El anonimato es un derecho. Tenemos el derecho también a ser anónimos, anónimas en línea y si sabemos cómo usarlo podemos justamente como defensores de derechos humanos y como activistas usar, por ejemplo, el navegador Tor, ¿no? Lo pienso y lo digo al aire, pero habrá que saber más de eso. Que no es exclusivo para pornografía Tor, como medio mundo satanista. O sí, porque ¿para qué quieres que Google vea qué porno ves? Es algo súper privado. Claro, o a lo mejor quieres entrar a Facebook a través de, bueno, esas son como prácticas particulares, pero incluso si tú hablas con la gente del Tor Project, que incluso pueden verlo torproject.org, ellos mismos te dicen, esto de la divueve es un mito. O sea, esto de la divueve alguien le llamó así, pero en realidad es este tamaño, ¿no? Y creo que hay más pornografía, o sea, más pedofilia. En Facebook que está abierto a todo el mundo que lo que pueda llegar a ver en esta mal llamada desde mi personal punto de vista, divueve. Es otra forma de acceder. Hagamos páginas en punto unión y desmitificamos esto. Me quedo un minutota, Gisela. Bueno, retomo eso, el anonimato es un derecho. Practíquenlo. No satanicen a las chavas que usaron el hashtag de mitú anónimamente. Completamente. A los vatos que nos están viendo, practiquen el consentimiento porque no es solo de las mujeres, perdón. Si una morra les manda su PAC, no lo compartan al grupo de Facebook y a sus amigos porque es el equivalente a una violación. Yo, por cyborg, así lo conceptualizo y en los feminismos así es. Eso es para ustedes, es para ustedes. Respeten nuestros cuerpos, nuestra autonomía. Para ti, para una persona. Claro, para ti, para una persona. Bueno, igual hay varias porque pues algunas practican no monogamia, pero en segundo lugar, yo soy muy de la idea. A mí me encanta, ahorita además vivo fuera de la Ciudad de México, a mí me encanta mandar mis nudes, la verdad. O sea, se me hace una práctica súper rica de autoexploración, de pues, el sexo es más que un intercambio de fluidos, ¿no? Pasa mucho por imágenes y creo que puede ser muy sano, pero por ejemplo, busquen cómo pixelear su cara, ¿no? Yo trato de no mandar mis tatuajes porque tengo un tatuaje enorme, entonces si de repente pozo y se me ve el tatuaje, pues ya van a saber que soy yo. Es el dato personal. Es el dato personal, exacto. Entonces, pixelear la cara, si acabas de conocer a un vato en Tinder, no le mandes tu foto todavía, aguántate tantito, ¿no? O sea, ¿no? Y bueno, si tienes dos meses con tu novio, pues igual y también, ¿no? Tengan una conversación al respecto. En Telegram puedes mandar fotos que se desvanecen, que se desvanecen. Oye, ¿qué vas a hacer con esas fotos, señor Bato, cuando acaben, ¿no? Bueno, estuvo buenísimo el programa, evidentemente nos falta mucho que seguir hablando, pero se acaba el tiempo. Vénganse otra vez pronto, hagamos una segunda mesa sobre estos temas que evidentemente creo que son de mucho interés. Regresan los cuatro.